punto como en una de estas empresas que a mí no me deja de sorprender realmente comenzaron con haciendo los sponsors de las peleas de ufc se comenzaron a ser más conocidos cada vez más después nos dieron la gran sorpresa que iban a cambiarle el nombre a un lugar histórico para todos los que vivimos aquí en los ángeles cambiarle el nombre al stay post center donde pues se hizo historia podemos decir de una u otra forma que pues necesitaba mucho dinero y eso lo hizo cro en venir y pues cambiarle el nombre a cripto punto com arena ahora dejémosla y realmente cuando eso pasó pues llegó a 99 centavos lo que era su moneda chrome ahora imaginémonos ahora con la noticia que pues hay ya información que cripto punto com es lo que es el sponsor de lo que es la copa de mundial de 2022 ok y estos son unas noticias increíbles ahora si no ha dado mucho movimiento los que es cripto punto com desde esa noticia pero yo sí siento que al acercarse ya el mundial pues de una u otra manera podamos ver un movimiento a la alza ahora vamos a estar hablando sobre este tema si te gusta el contenido suscríbete al canal darle a la campanita para que te notifique cada vez que hacemos vídeos de finis y raíces taxis acciones noticias todo lo que nos crea dinero lo vamos a ver en este canal suscríbete al canal vamos a estar viendo las gráficas vamos a estar viendo lo que son noticias y todo lo que puede pasar alrededor al llegar al mundial no te lo pierdas vamos con el vídeo vamos entonces comencemos viendo aquí es oficial cripto punto com ambeos de fifa world cup cuatar 20 22 oficial sponsor entonces es oficial oficial de la copa del mundo 2022 en catar la aplicación de intercambio de cripto monedas la sede en el cripto punto com anunció el miércoles 22 de marzo que será un patrocinador oficial de la copa mundial del 2022 cuyo inicio está programado para noviembre en catar ok aquí estamos viendo conclusiones claves escrito punto com será patrocinador oficial de la copa mundial de fifa 2022 las marcas del intercambio ocupará un lugar destacado en las sedes del torneo y trinidad los clientes de oportunidad a asistir a los partidos y ganar mercadería ok cripto punto com ha firmado recientemente otras acuerdos de patrocinio de otros perfiles como el staple center como australia fútbol y la fórmula 1 y el ufc imagínense todo lo que está haciendo lo que escrito punto com el intercambio predice que los propietarios de cripto monedas superarán los mil millones para fines del 2022 frente alrededor de los 300 millones en el 2021 aquí pocas palabras ya incluso ya está predestinando lo que es escrito punto com el movimiento que pueda tener a la alza tú aquí vamos a ver su gráfica y tenemos que ver cierto punto aquí fue cuando anunciaron lo que es el cambio de lo que fue el nombre de cripto punto com ok a lo que era este y por centro a lo que es escrito punto com arena ahora ok y eso fue cuando antes que lo hicieran el cambio aquí no estamos dando cuenta que el cambio pues comenzó a hacerse lo que es diciembre 25 el cambio esto significa que un mes antes comenzó a subir o que cuando lo anunciaron y cuando comenzó a subir ahora después ya comenzó a caer pero llegó a un su punto que quiera o no podemos decir que casi supera los 99 centavos después de ahí se ha corregido y se ha mantenido medio estable entre los 46 47 48 incluso podemos decir unos 50 centavos ahora no me sorprendería mis amigos y amigas que lo que es esta criptomoneda comience a ascender conforme se vaya acercando el mundial ahora yo creo que no ha tenido movimiento muy firme en este momento pero recordémonos que la copia mundial todavía le queda un par de meses y cuando ya se acerque el tiempo que será en noviembre pues podamos comenzar a ver este movimiento a la alza recordémonos que lo que es el mundial lo ven millones de personas lo que es la copa de fifa de 2018 lo vieron 5.4 millones de viewers en solo que fue fax sport ok telemundo lo vieron lo que es 8.6 millones de personas y alrededor del mundo yo estoy seguro que serán mucho más personas que estarán viendo lo que es la world cup y esto será mejores noticias de lo que vimos en el state por centro esto es lo que yo pienso porque esto ya es global y yo creo que ya hablando de ser global pueda tener un impulso mucho más grande y no me sorprendería ahora esto es lo que yo pienso pero yo pienso que tal vez ahorita no ha tenido el crecimiento pero no me sorprendería que comenzara lo que es cripto puntocom a subir cada vez más ahora nos hemos dado cuenta que no solamente están mejorando su plataforma sino que están moviéndose en todas las formas para publicitarse y para venir y quieran o no hacerse bastante conocidos y esto pues las puede subir una vez más a las mejores criptomonedas estamos viendo que vainas pues quiera o no es un exchange pues miren está en el lugar 13 y así como va a cripto puntocom puede hacer que venga y lo supere y si lo supera quiero no esto será incremento para la criptomoneda y es muy posible que volvamos a ver los cercanos 99 centavos ahora como siempre esto no quiere decir que pasen un momento entonces siempre analicen y estudien que lo estoy haciendo o que yo tenga la moneda no significa en ningún momento que la compren yo me puedo equivocar ahora mis amigos y amigas si no se han unido a nuestro club y ip unanse a nuestro club y ip ahí estamos creciendo si les gusta estar informados el día de mañana nos vamos a estar juntando con todos los miembros nos platicamos hacemos preguntas entonces únanse a nuestro club y ip los links están aparte abajo de los comentarios o si no puedes entrar a mi página oficial marimartínez.com y ahí también te puedes venir registrar únete a nuestro club y ip no te lo pierdas ahora como siempre mis amigos siempre analicen estudien que lo está haciendo no significa ningún momento que lo hagan pero yo sí le veo una buena potencial a esta criptomoneda para lo que es acercándonos a noviembre entonces es muy posible que voy a comenzar a posicionarme cada vez mejor en esta criptomoneda porque podemos ver un catalítico ahora recordemos sobre las señales pues yo creo que esta es una gran señal a lo que pueda pasar ahorita si estamos muy podemos decir estamos todavía le falta mucho para que llegue al mundial pero ahorita es donde posiblemente voy a comenzar a posicionarme ahora esto no significa que lo hagas tú siempre analicen y estudien como siempre le digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo a la próxima nos vemos y y Gracias por ver el video.